¿Qué tal amigas? Aquí Julio César Espero que estén excelente Bienvenidos una vez más A mi canal El día de hoy Les tengo un video Súper rápido Creo que quería Producir con ustedes Primero que nada Espero que estén muy bien Y pues ya Bueno Lo que pasa es que Acabo de terminar El videojuego De Resident Evil A Village ¡Tarán! La verdad que fue Una experiencia muy padre Me divertí mucho Yo soy muy fan De la franquicia Entonces Siempre estoy como Muy atento A los títulos canónicos Y ya después De haber terminado Este videojuego Creo que fue Una muy 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 buena experiencia De verdad Las disfruté mucho Entonces quisiera Así como que Comentarles las cosas Que me gustaron Y como que Tengo una plática Amena sobre este videojuego Entonces Nos vamos a empezar Antes de cualquier cosa Les aclaro Yo no tengo nada Que ver con la Prensa especializada De videojuegos O sea yo solamente Les comento Como un simple usuario Como cualquier persona Que disfruta De este tipo De experiencias Y la versión Que yo probé Fue la de PlayStation 4 Entonces Lo aclaro Por cualquier cosa Porque no me van a decir Oye es que no jugaste Que tal cosa Que shalala Simplemente voy a comentar Mi perspectiva El juego me gustó mucho El juego Es una digamos Continuación directa De la anterior Lo que fue El resto de Hazzard 7 Seguimos tomando En primera persona Seguimos manejando A Ethan Winters Pero ahora La historia Pues evolucionó A un punto Donde está En Europa Con su familia O sea con Nia Y ya tienen una hija Que se llama Rosemary Por cierto Punto extra Por esa referencia De cine de terror clásico Me encantó Entonces Están ellos viviendo Su vida común y corriente Aparentemente Después de los sucesos Del juego anterior Pero de la nada Llega un personaje Principal En la franquicia Bueno Ustedes ya saben Quien es Chris Redfield De hecho Aparece en la portada Entonces Llega el tipo Hace un relajo En la casa de Ethan Y Juan Sin sonar de spoilers Pero si ya vieron Un poquito de los promos Como que ya tienen Una idea de lo que pasa Y de la nada Se rapta a Ethan Con su hija Y le dice Vámonos Que tenemos que ir A no sé dónde Y el vato Oye ¿Qué te pasa? Hiciste un relajo Y me estás robando Digo Me estás raptando ¿Qué te crees? Ethan Está camino A quién sabe dónde Y de la nada Pasa un accidente Y el coche Donde iban Camino A quién sabe dónde Queda volteado Y está Ethan En medio de la nada Como Ey ¿Qué pasó? Entonces Ethan En medio de la oscuridad De quién sabe dónde Aparece en una Pues en este pueblo En una pequeña villa Donde Aparentemente Está siendo acechada Por unos monstruos Como si fueran Hombres lobos Que se llaman Lycans Y no sabe qué pasa Entonces Cuando ya todo Cuando él Logra salir Sobrevivir De una circunstancia Se encuentra una anciana Que le dice Que su hija Efectivamente Está en este pueblo Pero que la tiene que buscar Y es donde empieza Esta increíble experiencia Que es Resident Evil 8 BLH Y lo tengo que decir Completo Porque si no siento Que no 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 me cuadra Me gustó mucho El juego Se me hizo muy divertido O sea Es en primera persona Pero le dieron Esta actualización De que Ethan Ahora maneja más armas En la versión anterior Ethan se supone Que era una persona Como cualquiera de nosotros Y le dan el trasfondo De que tuvo Entrenamiento militar Por Y pues ya Eso le da pauta Que ahora sí Utilice Varios tipos de pistolas Varios tipos de escopetas Hasta francotirador Lo cual Eso me gusta A mí se me hace muy divertido En los juegos De Resident Evil Porque Te da como Muchas opciones Diferentes De poder Sobrellevar los obstáculos O sea A pensar a los enemigos Y eso a mí Se me hace muy padre Otra cosa que se me hizo Muy buena Es que ahora sí Tienen un sinfín De cosas que hacer Primero que nada Esta villa Aunque muchos dicen Que es muy pequeña Yo la neta La vi enorme Porque en la entrega anterior Literal Ethan No sale de una casa Y aquí Sí estamos En una villa Con diferentes cosas Diferentes entornos Lo cual lo hace Muy entretenido Y por cierto Si vieron la publicidad Y veran esta mujer Que ya se volvió Icono Que es Lady Dimitres Que apenas descubrí Cómo se pronuncia Y pensé que era Dimitrescu Pero bueno Dimitres O como le quieran decir Resulta que solamente Es una parte del juego Realmente son cuatro jerarcas En esta villa Una enigmática presencia Que se llama Madre Miranda Que es así como que La reina O suprema De este culto Como religioso Que ella misma gobierna Entonces Wow Eso está muy bueno Pero no les quiero Contrar más de la historia Porque yo espero Que ustedes lo jueguen Y descubran que pasa Ahora El gameplay Les digo El gameplay me gusta Porque es una actualización De la versión anterior Pero tiene detalles distintos Como Es un juego Que está basado En medio de Europa Una amenaza Aparentemente controlada Por un culto religioso Pues tiene muchas referencias A lo que es Resident Evil 4 Y efectivamente Le hacen como mucha Mucha referencia También el gameplay Nuestro equipo Que llevamos Nuestros ítems Todos serán recolectados Dentro de una maleta La cual uno tiene que ir Como que organizando Los espacios Porque si no tienes espacio No puedes recoger más También en este juego Nos encontramos Con que tenemos que recolectar Muchos ítems Para poder venderlos Tesoros Y demás cosas A mí me gusta Porque es como Un tributo Digamos que Toda la franquicia Porque hay detalles Y personajes Que evocan a todos Pero si le dan Mucho auge A lo que es Su cuarta entrega Porque se rumora Un remake de esta A mí me encantaría Es uno de mis juegos Favoritos Si no sé qué Es mi juego favorito De Resident Evil El apartado visual Está brutal O sea Yo había visto Gameplays del juego Y yo pensé Que todos eran De Playstation 5 Porque hace mucho tiempo Cuando yo probé Un juego Que era De este Lazo Generacional De una consola A otra Luego se ven distintos El Table Within Y sí estuvo muy bueno Me gustó la versión De Xbox 360 Pero cuando compré Luego la versión De Playstation 4 Sí vi que No es que se viera Como menor O inferior La versión De la generación pasada Pero sería distinta Una cuestión de texturas O cosas por el estilo Y ahora no Ahora de hecho Se ve muy bien De hecho se ve Muy parecido A la versión De Playstation 5 Con la de Playstation 4 Porque yo vi Comparaciones en Youtube Y se ve muy parecido La única diferencia Realmente son Es que en Playstation 5 Está en 4K Y me imagino Que los tiempos de carga Deben ser prácticamente nulos Y en Playstation 4 Sí tarda un poco En cargar Y luego de vez en cuando Una que otra textura Como que tarda un poquito Se ve un principio borrosita Y luego ya se ve En alta definición Pero eso O sea se ve bien O se ve en alta definición Se ve bastante bien Corre a sus 60 frames En HD En 1080 En la versión que yo probé Pero está espectacular Aparte Es exagerado Casi un permiso El nivel de detalle De los niveles De los personajes De todo O sea Es un juego Que tiene mucho valor Y se nota Porque una cosa Es crear un pueblo Hacer renderizado Una casita genérica Como lo fue en su tiempo El Resident Evil 4 No Aquí cada casa Tiene de que El desorden en la mesa De que hay nieve aquí De que Está rota esta puerta Entonces Puede que se reciben elementos De una casa con otra Pero sí se siente Como una villa De verdad Está muy meticuloso Está muy detallado Y es algo que yo agradezco mucho Porque pues como usuario O sea Realmente Si me están reflejando Que estoy comprando Un producto de calidad O sea Luego a veces Uno compra juegos Que realmente No se ven tan chidos Y este sí se ve bastante bien O sea Este tiene mucho detalle En todo su entorno Y por si fuera poco El diseño del personaje Se me hace padrísimo O sea Los enemigos principales Por ejemplo La Encina Dimitres Que es como la Que tuvo más auge En la publicidad Está brutal O sea Es una vampireza Por decirlo así Como de dos metros Que está preciosa Y que tiene a sus tres hijas Que están ahí Como que queriendo cazar Y chopar La sangre Entonces Está muy padre Pero no nada más es ella O sea Por ejemplo También hay varios enemigos Lo otro personaje De los principales Que es Digamos La que pertenece A la casa Beneriente Es una Titiritera Es una ventríloco Es bastante Despelucinante Porque tiene este traje Que es como un velo Que es Como un traje de luto Y su muñeca Está vestida de novia Entonces Wow Está muy chido A mí ingenieramente Me gustó Se me hizo muy padre Les digo El apartado gráfico Técnico está brutal Ahora Lo que es la historia Sí está buena O sea Hay mucha gente Que estuvo criticando No Es que Resident Evil Ya no es la historia De antes Es que O sea La verdad Siento que es gente Que está exagerando Resident Evil Siempre ha tenido Este tipo de historias Que son como Cine de terror Clase B O sea Son historias Que efectivamente Son de terror Pero que también Los personajes Como que actúan De cierta manera Para impulsar Esta historia O sea Me refiero Que pasa algo malo Y el personaje Lo primero que hace Es meterse Literal a la boca Del lobo Y no resuelve Las circunstancias Se mete en más problemas Pero ese es el chiste O sea Resident Evil Siempre ha sido así Desde el primer juego Que se quedan en esa mansión O sea Yo me hubiera salido Y sí que hay perros Zombies afuera Bueno Yo lo hubiera resuelto Porque tienen armas Pero bueno Entonces Este juego Sigue manejando Como esa filosofía De hecho En el Resident Evil 7 En el Bayohazard Como que era muy Conciso O sea Había hasta Como diálogos Que tenía Ethan Que eran como muy de Chica Que alegas Y aquí viene siendo igual Pero me gusta Me gusta Creo que le dan Mucha consistencia Al personaje O sea Si tú crees que Ethan Es tonto Pues sí es tonto Pero realmente No tiene nada malo Le da mucha cohesión Y a mí me gusta mucho La historia Creo que es muy buena Te justifican mucho Todos los sucesos Porque pues sí O sea Ves los promos Ves hombres lobos Ves vampiros Ves como fantasmas Y dices Oigan esto No tiene nada que ver Con Resident Evil No habla de armas biológicas Pero ya que pasas El juego Y que te enfrentas Ante los malos Y descubres El trasfondo De todos Pues sí Entiendes mucho Y dices Wow Ya entendí Qué pasa aquí Por qué Por qué Los malos Actúan de tal manera O etcétera Entonces Creo que la historia Es muy buena Me gustaría comentarles Más datos Sobre ella Pero estaría Espolyando Lo único que quiero decir Es de que Creo que tiene Su resolución Muy propia A cada uno Y a mí me gustó Me gusta La historia Del protagonista Como termina Y también me gusta La explicación De los sucesos O llevan este juego Porque si bien El principio O los promos Iniciales Pasa algo terrible Con Chris Mía Voy a traer una explicación Después del por qué Entonces está muy chido Creo que está muy padre Y también la historia De los personajes principales De los enemigos Está muy bien Entonces me gustó Ahora el juego En general Después de todos Sus aspectos técnicos Creo que es muy divertido Genialmente creo que Es un juego Bastante bueno Te la pasas muy bien Estás como muy picado De quieres seguir Sabiendo primero La historia Y después El mismo gameplay Es bastante entretenido Explorando áreas Pero al mismo tiempo Tiene su recompensa En la historia Y en el mismo gameplay O sea Te enfrentas enemigos Cada vez más interesantes Y yo me he divertido O sea Yo me pasé La primera vez Este juego En 15 horas Que muchos dicen Que es muy corto Yo no lo creo La neta se me hizo Más largo Que los juegos anteriores Entonces Creo que está bastante bien Porque también Miren Estamos en un tiempo Donde ya los videojuegos Son bastante caros O sea Este videojuego Creo que ahorita está Como en 1600 pesos O sea Si es una cantidad Bastante elevada Y lo mínimo que esperas Es que sea un producto De calidad O sea Que se vea El empeño Tanto En lo meticuloso De los gráficos Y tal Digo No es primordial Pero si esperas Algo de calidad Y te lo da O sea Te da buenos gráficos Te da una historia buena Creo Te da un gameplay Muy divertido Y la verdad Yo quiero seguir Pasándomelo Porque yo creo Que quiero desbloquear Así todos los extras Y va a estar muy padre Muy divertido Entonces a mí sí me gusta Creo que tiene mucho valor De rejugabilidad Y aparte tiene otras cosas Tiene el modo mercenarios Que yo ya le extrañaba Desde Resident Evil 6 Aquí tuvo una transformación Era lógico O sea Tiene sus cambios No puede ser igual Que los otros Ya que se juega Primera persona Tuvo su evolución Este modo de juego Pero a mí me gustó O sea Se me hizo muy divertido Y quiero seguir Explorándolo Para ver qué puedo encontrar Aparte de desbloquear Varios Este Cosas en el juego Que son de que Moderados De los personajes De que arte conceptual Entonces Tiene mucho De dónde sacarle Y o sea Aparte te encuentras Con cada sorpresa Porque por ejemplo Yo me acuerdo Que estaba en un área Del juego Y tú sigues avanzando Y luego regresabas Y te encontrabas con Ah Eso no lo había visto O te encontrabas A un enemigo Que no habías enfrentado Entonces Tiene muchos elementos Que sí se te hacen Bastante divertidos Y a mí por eso me gusta Les quería hacer este video Para recomendarles el juego Creo que ha sido Una experiencia muy padre Valió la pena La espera Últimamente los juegos De Resident Evil Me han gustado mucho Lo que ha sido Resident Evil Biohazard 7 Los remakes Del Resident Evil 2 y 3 Y esta entrega Que es la octava Se rumora Que hay el remake De la cuarta entrega Y viendo el potencial Que podría tener Con el motor gráfico Con lo que hicieron Creo que estaría Súper padre Pues es todo Espero les haya gustado Este pequeño video Es que lo quería hacer Porque realmente Disfruté mucho el juego Y quería compartirles Con ustedes Mis opiniones Creo que ha sido Una gran experiencia Y creo que vale Mucho la pena Y pues bueno Espero que les haya gustado Espero que salieron Ustedes a jugarlo también O que me den su opinión Respecto al juego Si ya lo jugaron Que les pareció Pero a mí La parte que me hizo Sentir más incómodo Fue la de Beneviento Es lo único que puedo decir Me dio mucho miedo La verdad Pero estuvo muy padre Los disfruté bastante Los invito a que se suscriban Al canal Si les gusta Que hiciera más reviews O cosas más concretas A videojuegos Pues estaría encantado Déjenme en los comentarios Y pues los invito A que se suscriban Que me sigan en Instagram Y pues tal Estamos al pendiente A futuros videos Les agradezco mucho Su atención Y nos vemos en la próxima Bye Bye